Los cambios que queremos como en general también tienen que verse reflejados en lo individual, entonces a partir de ahí creo que van muchas de mis decisiones, pues hace una semana me animé por fin a vender mezcal, pero en el proceso del nombre se me ocurrió la sentí mezcal, como que siento que es un alcohol que es diferente a los demás, como que tiene algo chingón, diferente, te potencia, pues si es un proyecto sola y como que siempre está como esta cosa de que tienes miedo a emprender algo o hacer algo por el miedo a fracasar, pero pues al final tienes que hacerlo y si fracasas ya ni modo, fracasaste. Me he dado cuenta que el fracaso en este punto es relativo, dependiendo quién, qué, ¿no? O sea, lo que para algunos puede parecer un fracaso, para otros simplemente no lo es. Por eso lo del mezcal se me hace como muy importante en este momento, porque me animé y justo lo hice un día antes de mi cumpleaños, entonces fue como ya, hoy tiene que salir, voy a embotellar, voy a imprimir etiquetas. Con esto del mezcal me he dado cuenta que a veces uno se detiene a hacer las cosas con la gente por miedo.